A este día solo hay dos cosas que me hacen pensar o tener algo de esperanza en que Cristal puede campeonar este año. La primera es que es año par y la segunda es que queda una gran cantidad de partidos de local, porque los puntos que se han perdido hoy es increíble. Otra vez Cristal no puede sumar más de un punto contra un avallejo que jugó con 10 jugadores una buena parte del segundo tiempo. Un Cristal sin ideas, sin juego, con un Grimaldo que estaba solo arriba y que a pesar de lo que generaba no fue suficiente. Sin 9, Lisa lesionado, Ávila que juega mejor de extremo derecho tirado por izquierda, un Olivares que entra y no aporta, un Joffre Escobar que sigue sin demostrar absolutamente nada. Y realmente que si hubiera hecho el partido, digo perdón, el video después del partido hubiera estado muy muy molesto. No lo hago porque nunca me gusta hablar del partido en caliente, a lo mucho eso lo puedo hacer en TikTok, pero en YouTube la verdad que no me gusta hablar en caliente. Prefiero hablar un poco más calmado y más tranquilo como estoy ahora. Siento que hoy se han perdido puntos importantes porque Vallejo era un rival importante, es un rival que a Cristal no le gana si no mal recuerdo desde 2019. Cuando estaba todavía por ejemplo Cristian Palacios, jugador al que creo que ahora se le extraña bastante. Creo que ahorita se extraña hasta el propio Marcos Riquelme y que sin ninguna duda fue un partido muy decepcionante porque no encuentro rendimientos altos, al menos en el equipo que comenzó. Grimaldo por ahí sería de lo más alto en ofensiva. Y Luthier, creo que Luthier se hizo un buen partido. Por y Merlo también un Luthier alto que ganó muchas pelotas arriba, incluso en ataque ganó una que otra. Un Merlo que se notó que organizó mejor la defensa, un Madrid que incluso se sacrificó atrás, pero lamentablemente su falta de ideas para crear juego arriba fue algo que costó hoy día. Un Loyola que hizo un partido pésimo, su peor partido. Y veníamos de dos fechas diciendo que Loyola jugó mal atrás pero jugó bien atacando y este partido jugó mal atrás sin ataque. Un Tabara de 6 que ya no lo entiendo, mala salida. Cortó un poco mejor de lo que he visto que muchos dicen. Antes de entrar había visto varios TikToks que dicen que Tabara no aportó en la marca. Creo que hizo algún que otro quite importante, hasta sobresaliente, pero momentos, chispazos. El partido de Tabara en defensiva no fue muy bueno, la salida tampoco. A lo mucho podría decir sus tiros libres, a lo mejor que fue lo mejor, pero no fue un buen partido de Tabara para nada. Un Jesús Castillo desaparecido, pero decir solamente que estuvo desaparecido y no decir el por qué me parece una falta de respeto muy grande al jugador. Castillo otra vez jugó fuera de su posición. No entiendo a quién se le ocurre la idea de poner a Castillo de creador. No sé si es que Mosquera ve que Castillo tiene mucho más futuro que Tabara y lo quiere poner de creador solamente para que pueda llegar a la selección porque de contención hay demasiados. No lo entiendo. Pero sin ninguno va, Castillo debe ser el 6 de Sporting Cristal. Venía siendo el mejor jugador del año, el mejor jugador de la temporada, lo mejor de la media cancha. Y cuando llegó Yotun lo sacaron y volvió a ganar el puesto y se recuperó Tabara y empezó a jugar bien y lo sacaron. Tabara jugó bien un partido contra Boncayo, a lo mucho dos, porque entró bien contra Carlos Steng. Y no lo reclamo porque venía jugando bien y si un Jorge viene jugando bien, claro que tiene que tener minutos. Y no hubiera molestado que Tabara fuera titular este partido como no me molestó en los anteriores. Pero Tabara no está por encima de Castillo. Tabara puede jugar adelante de Castillo, de creador. Pero Castillo, que es un contención, incluso a jugadores central, no le ve el sentido de quererlos poner un poquito más adelante. El jugador se desaparece, no apoya tanto y no da buenos pases. Y no es tanto culpa de jugadores, está bien que los jugadores tienen que ser polifuncionales. Pero no puedes poner a un jugador como Castillo a jugar adelante cuando la gran mayoría de pases de Castillo son desde atrás. Pases por arriba, pases picados. Incluso cuando está adelante es porque él solito se suelta. Y no es lo mismo estar suelto a estar tirado ahí. El tema de Calcaterra, un partido bajo otra vez y fue de los jugadores que no salieron. Y arriba quienes estuvieron, ya me acuerdo quienes iniciaron. Creo que Grimaldo Ávila Liza puede ser. A ver, un segundo lo voy a mirar porque tengo acá abierto. Sí, Grimaldo Ávila Liza. Que acá lo marca Liza por fuera. Pero bueno, Liza no jugó mucho, salió lesionado. El Ben Ávila aportó hoy día bastante poco en los peores partidos que recuerdo. Y Grimaldo, como lo dije al principio del video, estuvo completamente solo. Y de los que entraron, porque también hay que hablar de ellos. Vamos ahí. Sosa, partido de Centillo. Falto de ideas. Se nota que el jugador no es extremo. Y no voy a reclamar a Sosa en la temporada en general. Creo que ha sido lo mejor de crecer la temporada. Pero ella sin ideas, sin juegos, sin regate. Bajó a jugar de media cancha y desapareció solamente más. Olivares entró para aportar absolutamente nada. Una amarilla para los pocos minutos que jugó. Y a Olivares no lo voy a defender porque no hay defensa posible. Pero solamente tengo una pregunta. Si Olivares la única vez que lo ha hecho bien. Desde que se fue Salas. La única vez que Olivares lo hizo bien. Fue jugando extremo derecho. Ahí me puede explicar por qué jugó por izquierda. Y Jover por derecha. Cuando Jover era mucho mejor por izquierda. Porque lo mejor que tiene Jover es su diagonal y pegada. Pero no, Olivares por izquierda y Jover por derecha. No entendí absolutamente nada de eso. Y Jofrez Cobar que hoy tuvo más minutos. Y entró a los 11 de segundo tiempo. Y nada. No aportó nada. Jofrez Cobar. Ni por fuera, ni dentro del área. Ganó una pelota arriba para dar un cabezazo honestamente muy malo. Y me decepcionó eso bastante. Bonanotte no estuvo. Me pregunté mucho por qué no estuvo. Busqué información de por qué no estuvo. Busqué en Twitter. Busqué en las noticias. Busqué en todo. Busqué su nombre. Ya está en Google. Ya he querido alguna respuesta. Y según lo que tengo entendido. Tuvo un Ejince. Y qué pena. Porque Bonanotte venía haciendo lo mejor para crear juego arriba. Hasta extremo venía haciéndolo bien Bonanotte. Obviamente la gran parte del partido se metía para dentro. Para jugar de 10. Donde mejor lo hacía. Y honestamente Bonanotte estaba demostrando su valía. Pedía Cristal no jugó contra un equipo que dé pena como Carlos Sten. No jugó con un equipo que dé pena como San Martín. Y ojo. No es una falta de respeto a los equipos. Porque ustedes saben que yo respeto a San Martín. Es un equipo que me agrada. Es un equipo que le tengo hasta cariño. Por muchos motivos. Por muchísimos motivos. Uno de ellos por ejemplo es que. En Proyecto Mosquera. Hemos jugado con San Martín. Sé que eso todavía no lo es en YouTube. Lamentablemente es un spoiler. Pero en Twitch hemos jugado con San Martín. Y los que han visto Twitch en Proyecto Mosquera. Saben que le tengo un cariño a San Martín. Por esa temporada y media que jugamos con ese equipo. Y también obviamente un respeto hacia las menores. Pero es un equipo que esta temporada da pena. Honestamente da pena. En esta clausura de 9 partidos tiene 4 puntos. Carlos Sten lo mismo. Solo que ha jugado 7 partidos. Y Cristal les ganó sufriendo. Y hoy contra Vallejo. Que ya no es un equipo malo. Ya no es un equipo. Ya no es un equipo que está bajo la tabla. Por evitar usar adjetivos. Lo sufrió. Y Vallejo lo pudo ganar. Si no fuera por ese blooper en el área chica. Después del cabezazo de Beto da Silva. El Figo ahora. Porque lo pifiaron como si fuera Figo a Beto. Supongo más que por estar en Alianza. Por el cómo se fue. Pero bueno. Desde el partido contra Melgar. Ya si quieres sumar el de Alianza. Cristal creo que no ha vuelto a jugar un buen partido. No sé si es que Mosquera no tiene ideas. Pero Mosquera tiene una cantidad de jugadores. Para elegir sistemas. Para elegir formas diferentes de jugar. Y lleva dos partidos salvándose con los cambios. Lleva dos partidos salvándose con los cambios. Y hoy no le funcionó. Porque entraron todos mal. Menos Hover. A Hover honestamente. Que yo lo critiqué el principio de temporada. Cuando hizo un partido muy malo. Pero hoy día Hover entró. Y fue lo mejor. Fue el que más generó con y sin la pelota. Y qué pena que el equipo no estuvo para Hover. Porque el último centro que mete. Era para gol. Y ninguno lo aprovechó. El centro que le da yo a Fra Loyola. También era para gol. Pero bueno. Loyola no es diestro. Así que bueno. Pero una pena. Sin duda. Una pena. Porque. Se fue a Pacheco. Que era de los jugadores que más podía haber aportado. Realmente. Está jugando en el M. No lo está haciendo tan mal. Tampoco lo está haciendo bien. Ya tampoco voy a decir que Pacheco lo está haciendo bien. Pero. Se fueron los extremos. Cristal no tiene extremos. Más que Grimaldo. O Ávila es extremo. Lisa es extremo. Olivares es extremo. El único otro extremo que hay es Hover. Ni Guanate es extremo. Sosa tampoco es extremo. Hoy día bajó de medio. Porque no le salieron las ideas arriba hoy día. Pero bueno. Y Duarte no lo voy a explicar. Porque Vallejo casi no llegó. También para ser sinceros. Cristal dominó. Pero otra vez se demostró. Que si un equipo se le cierra atrás a Cristal. Cristal no suelta una idea. Más que centros. Y vuelvo a decir lo mismo que he hecho durante toda la temporada. ¿Quién es el 9 de Cristal cabeceador? ¿Ávila? ¿Cuántos goles de casa tiene Ávila? Yo, Ávila tiene buen salto. Y hasta Ávila te lo entiendo. Lisa también te lo puedo entender. ¿Por qué salto? ¿Por qué mete el cuerpo? ¿Pero Joffre? ¿Jofre es un 9 de cabeceador? ¿Olivares? A pesar de salto no es un 9 de cabeceador. Para nada. Grimaldo. No es un delantero cabeceador. ¿Jover? Bueno, Joffre por ahí. Pero no sé quién es el 9 de Killer. Que meta puros goles de cabeza. O sea. Yo lo siento. Pero hasta este momento de clausura. Beto Da Silva me parece más que yo ofrezco bar. Y ojalá yo ofrezco bar la rompa y me calle la boca. Y lo digo desde que critiquía JJ Mosquera. Yo siempre que critico un jugador. Especialmente si es de Sporting Cristal. Lo que yo si es un jugador de la U o de Alianza. Porque sigue siendo torneo peruano. Quiero que me calle la boca. Quiero que me calle la boca. Pero es que Joffre va 3, 4 partidos que no me calle la boca. Y no me está haciendo fácil el hecho de dejarme regalado. Para que meta un hat trick y me calle la boca. Pero bueno. Una pena de partido. Sin duda. Creo que voy a hacer un video en la semana. Para decir cuál debería ser mi anza. Que probablemente ni mi anza pueda salir bien. Porque ese cristal. Ya no sé cuál es el problema. No sé si los jugadores. Si el entrenador. No sé qué. No sé qué. Mosquera. No le salen las cosas. Los jugadores no están en un buen nivel. Calcaterra no está en un buen nivel. Jotun no está en un buen nivel. Castillo. Bueno. Si lo ponen a jugar fuera de su posición. Tampoco se puede hacer mucho. La defensa. Bueno. Por ahí fue el mejor partido de la defensa. Hoy sí fue el único partido que creo que sí. El cero en el arco es merecido. A pesar de que Vallejo comete un blooper. Bastante ridículo. Pero bueno. Hoy día Garcés se comió a Cristal. Y lo aplaudo a Garcés. Lo aplaudo. Porque creo que es figura en Vallejo. Y hoy fue increíble. Fue impasable. Fue una muralla Garcés. Realmente que lo aplaudo. Para mí la figura hoy del partido fue Renzo Garcés. Que en 2018 no jugó muy bien. Y bueno. Luego Chemo se lo llevó. Y al final en Vallejo se ha encontrado un sitio. Ha llegado a la selección. Muy lejos de Araujo. Muy lejos de Abram. Muy lejos de Santa María. Muy lejos de San Brano. Muy lejos de Calens. Pero al menos se ha ganado una convocatoria justa. Y hoy día creo que su competidor de la liga peruana. Hasta antes de que salieran todos estos jugadores de Melgar. Que era Gianfranco Chávez. Hoy se ha quedado muy atrás. Porque ya ni titulares. Y hoy Luthier no lo va a dejar de titular. Y se demostró que en verdad no tiene que estar. Porque si no la defensa es un desastre. Entonces nada. Cosas que sacar del partido. Que Casillo tiene que ser el 6 titular. Punto. No creo que hay discusión ahí. Tabra puede jugar de creador. Lo ha hecho. Y lo ha hecho muy bien. Contra Racing por ejemplo. O sea ni siquiera solo a nivel local. Sino a nivel de partidos. De libertadores. También lo ha hecho muy bien de creador. Entonces yo no sé. Por qué Tabra no puede jugar ahí. No sé cuál es el problema. Que vemos que era que Tabra juegue creador. Si ha jugado ahí. Si ha jugado hasta de 10 con vivas. Juega hasta extremo con vivas. Pero bueno. Tampoco. Fue solo un partido. Pero jugó de 10 una buena parte de la temporada con vivas. Y luego pasó a ser creador. Que sigue. La próxima temporada va a venir. No sé qué entrenador. Mario Salas. Por decir un nombre. Y lo va a poner de defensa central. Porque cada vez va más atrás Tabra. Y tampoco es que. No es malo defendiendo. Pero creo que sus. Sus números defensivos. O sus cualidades defensivas. Son mejores un poquito más adelante. Que están atrás. Donde Castillo te aporta mucho más que Tabra. Pero mucho más que Tabra. Y bueno. Tabra fue parte importante. En los dos últimos partidos. Hoy no. No fue su día. Y no. No lo estoy matando. Porque no tengo nadie en contra de Tabra. Si va a jugar. En la posición que mejor se le ha dado. Desde que es jugador profesional. Que es mediocampista. Creador. Porque creo que su mejor temporada. Fue con Vivas. Al menos esa última parte. Hasta que llegó Barreto. Y luego creo que la primera parte. Como que era. De mediocampista. De creación. También le fue bien. Así que yo honestamente. No veo cuál sería el problema. Yo sé que ahora no está Piqui Cazulo. Yo sé que se fue Piqui Cazulo. A Tabra lo pusieron ahí. Pero yo honestamente. No veo ningún problema. Con que Tabra se ha creado. No veo ningún problema. Y creo que Castillo es el mejor. Para jugar de 6. Y al pobre. Si Mosquera sigue así. Creo que le puede hasta arruinar. Lo que le quede temporada. Porque si vas a poner a Castillo ahí. Para que juegue. Estos partidos mal. No lo entiendo. Y si vas a poner a. A Tabra ahí. Es que. Necesamente no entiendo. Ya ni siquiera por qué. Ya ni siquiera sé cómo defender. Que Mosquera haga eso. Que lo vengo criticando tantos partidos. Si Castillo hubiera hecho mal. El trabajo de 6. Te diría bueno. Entiendo. Pero Castillo y Tabra pueden jugar juntos. No hay problema con que jueguen juntos. Pero si Castillo ha jugado de central. Y de 6. Y Tabra ha jugado de 10. Y de creador. Creo que se nota. Quien es un poquito más ofensivo. Que el otro. Ya o sea. Solo con decir eso. Creo que se nota. Pero bueno. Creo que se me alargó demasiado el tema. Así que voy a dar las puntuaciones. Aunque no hay muy buenas. En este partido. Obviamente. Duarte. 6 puntos. Porque cumplió. O sea. Creo que no falló. Creo que no apareció tampoco. Pero creo que no falló. Johan Madrid. 5.5. No se le cayó ninguna idea. Adelante. Y es que realmente la defensa. No se utilizó casi en este partido. Merlo. No sé. 6 y 6. Para Eli Luthier. Creo que no hay nada que reclamarles. Tampoco. Loyola le daría un 2. Hasta 0. Le daría Loyola. Porque mal partido atrás y adelante. Calcaterra. Un 4. Mal partido de Calcaterra. Tabara. Un 5. Porque intentó. Pero no le salió nada. Casi nada. Los tiros libres por ahí. Castillo. Honestamente no apareció. Me da pena. Le va a dar el promedio a fin de año. Pero le voy a tener que dar un. Hasta. Hasta un 0. Porque. Honestamente no apareció. Y. Me da pena. Porque sé que no es su culpa. Sé que no es su culpa. Pero no es su posición. No apareció. Ávila. Por ahí un 5. Creo que intentó. Pero que no le salió. Grimaldo le daría un 6. Creo que generó faltas. Y. Cuando él estaba solo. Porque nadie lo apoyaba. No tenía alguien al costado. Creo que era lo mejor que podía hacer. Y lo hizo. Aunque la perdió muchas veces. Y Mosquera le reclamó. Y le gritó. Pero. ¿Cómo no va a perder la pelota. Si lo dejan solo? Si era el único arriba. En muchos momentos. Bueno. Liza. Liza no lo voy a evaluar. Porque se fue lesionado. Y por el tema de los que entraron. Sosa desaprobado. Olívar desaprobado. Escobar desaprobado. Y solo joven ahí. Un 6 le daría. Porque. Creo que fue lo mejor de Sporting Cristal. El día de hoy. En general. Quiero verlo titular el próximo partido. Y yo sé que jugará hecho malos partidos. Pero es que de verdad. Este partido creo que se lo ha ganado. Ah. Otra cosa que me molestó. Y lo voy a mencionar antes de que se acabe. Y me da pena no mencionarlo antes. Porque muchos no lo van a escuchar. Me dio. No sé ni qué sensación. No sé ni qué sensación. Pero sentí feo. Cuando vi. Que en el minuto 94. Tabara. Calcaterra. Y otros jugadores. Estaban con la cabeza abajo. No iban a la pelota. Resignados a perder. Están en un equipo. Les guste. O no. Grande. Están en uno de los tres grandes del Perú. Ok. Que a nivel internacional. Podemos venir dando pena. Desde hace varios años. A nivel internacional. Podemos no haber pasado octavos. Desde 2004. Pero están. En un equipo. Que viene a campeonar. 2012. 2014. 2016. 2018. Siendo creo que el mejor equipo. Que se recuerda. En la liga peruana. 2020. Y dos. Y bueno. Ya no. Ya no. Pero subcampeones. Es también del año 2015. Y del año. 2021. En una final. Que pudo haber cambiado. Si el árbitro no había tomado las maliciones que tomó. Pero bueno. Están en el. Están en uno de los equipos más grandes del Perú. En uno de los tres grandes. Y no. Pueden tener la cabeza baja. Cuando quedan dos minutos de partido. La cabeza baja. Y estar parados. Y estar clavados en la cancha. Sin mover un pie. Pensando que el partido ya iba a acabar. Y hubo una última. Pero el equipo ya estaba. Varios jugadores. De los cuales. Voy a mencionar a Tabra y Calcaterra. Esa mente Tabra. Que está. Cabeza baja. Y caminando en el campo. Que ya habían dado el partido por perdido. Hoy día. Y no me gusta decir esta expresión. Pero. Hover que entró. Metió mucho más huevos. Que casi todos los jugadores en el campo. Y me da pena. Porque yo no puedo creer. Que en uno de los. De los. Tres grandes de Perú. En el mejor equipo de la última década. En el mejor equipo de la última década. Hay a jugadores que. En el minuto 94. Ya creen que el partido está perdido. Hubo una última. Se pudo ganar el partido. Y yo no sé. Si a lo mejor que Tabra y que Calcaterra. Y los jugadores que estuvieron cabizbajos. Y ya pensando que el partido estaba perdido. Si a lo mejor hubieran reaccionado. Si a lo mejor hubieran jugado. En sus últimos minutos. Si el resultado hubiera cambiado. No lo sé. Pero mínimo lucharla. ¿No? Mínimo luchar el partido. Porque Vallejo lleva años. Tiene paternidad sobre Sporting Cristal. Porque Cristal no le gana de 2019. Lleman tres años sin ganarla Vallejo. Tres años. Hasta aquí el video de hoy. Y nada. La próxima fecha nos toca contra. Acá lo tengo. Contra Municipal. Si no le ganan a Municipal. Ya es para ir a Dios al torneo. Creo yo. Quedan. Casi todos los partidos en Lima. Muni en Lima. Cienciano en Lima. ADT en Lima. La U en Lima. Bois en Lima. Irau en Lima. Seis partidos en Lima. Seis partidos en Lima. El partido contra Binacional. Que yo no sé si Cristal lo podrán. Ganar. Al menos Mosquera. Lo que ha hecho bien. Entre comillas. Ha sido plantear bien los partidos. En altura. Creo que contra Binacional. Con Mosquera se podría sacar un punto. Pero tampoco sería. Un drama si se pierde. Y contra Ayacucho. Que creo que Cristal tiene que ganar o ganar. Porque es Ayacucho. Porque es Ayacucho. Y Ayacucho esta temporada. Da pena. La defensa de Ayacucho. Da pena. Ya si Cristal no le puede ganar. A una defensa que tiene. A Duclos. Y a Derselazar. Ya sería una vergüenza. Ya sería una vergüenza. Seis partidos de local. Una visita. A Binacional. Bueno. Seis partidos en Lima. Una visita a Binacional. Y una Ayacucho. A Ayacucho le tienes que ganar. Porque. Es Ayacucho. Porque tiene a Derselazar. Y tiene a Duclos. Y a Binacional. Pues bueno. Es un partido diferente. Es un partido que se va a tener que ver. De diferente manera. Y ver muchísimas más cosas. Hasta aquí el video de hoy. Espero el sábado. El sábado 9 de septiembre. Perdón. 3 de septiembre. Ya está. Estoy leyendo mal la fecha. Por la hora. A la 1 de la tarde. Espero. Se pueda dar. Un mejor partido. Y espero. Si estamos. Empatando. Al minuto 95. 96 o 97. Ver un equipo que la pelea hasta la última. Y no tenga la cabeza baja. Y no tenga ya pensando que el partido está perdido. Tampoco quiero que vendan humo. Tampoco quiero que se pongan a gritar. Aplaudir. Vitoriar. Ponerse a alzar las manos. Tampoco eso. ¿No? Pero al menos quiero que jueguen en los últimos minutos. Sin pensar que el partido ya está perdido. O empatado en este caso. Cristal está tercero. En el Trausura. A dos puntos de primer lugar. Que es a Crítico Garo. Que tiene un partido más también. Y empate puntos con Medellano. Medellano que tiene un partido menos. Y Alianza que bueno. Que también porque ese partido tiene que recuperar. De ahí uno va a salir ganador. O al menos va a tener un punto más cada uno. Medellano viene haciendo bien las cosas en el torneo local. Solo perdió con Cristal. Y Cristal viene perdiendo puntos. A pesar de estar invicto. Importantes. Como los que ha perdido el día de hoy. Y como los que ha perdido contra Cantolao. Contra Alianza bueno. Era Alianza. Pero. Igual que los que se perdieron puntos. Nos vemos en el próximo video. Bye.